Amigos de día sano bienvenidos a esto que es un reto frutada más hoy vamos a sentir la pulpa vamos a retar a la gente a que me adivine qué sabor qué sabor de frutada es solamente sintiendo la pulpa crees poder no le reto ahora estoy con adrián y él está a punto de entrar al reto frutada cómo estás muy bien que bueno adrián ya sabes de qué se trata esto más o menos bueno te voy a pasar uno y tú vas a sentir la pulpa y me vas a adivinar de qué sabor es ok vamos a revolver aquí un poquito para que no así se la va a chanchullo y que no sé qué vas a ganar yo pienso que ojalá que se siente la pulpa ok chale qué sabor es este rosalba no abre los ojos no abre los ojos eso líquido está líquido ok piña piña muy bien muy bien siente la pulpa manzana ok segurísima sí este es piña va así como con 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 greña limón no piña sí piña está marina ay sí y manzana ok manzana ella dijo manzana ella dijo manzana y es y es manzana es manzana guayaba ok 100% segura no cambia su opinión guayaba segurísimo porque muy bien y esa frutada es color rojo a veces eso híjole que nervio maracuyá y latino latino bueno así ya me revolví ya me revolví a ver a ver sola viste definitivamente definitivamente este mango segura segurísima latino es un genio el niño es un genio pues mango yo creo eso es mango segurísimo no manches estás viendo ahora de piña y este limón muy bien está mariendo segurísima te puedes quitar la venda por favor la tina está todos hermano y aparte de que latina lo ponías así de verdad donde mi mandado acertado vamos a agarrarlo para que en la naquel si estuviéramos en clase y esto fue un examen hubiera sacado 50 pero como somos bien barcos latinas que superaste el reto frutada como es que llevaste un super kit de frutada un aplauso para estela por favor te gusta frutada y eso es a unos bueno ya ven todos los participantes sintieron la pulpa la pulpa de la fruta se siente así como lo hicieron ellos tú también lo puedes hacer en el próximo reto frutada en una de esas nos encontramos y también te retamos síguenos en facebook síguenos en twitter síguenos por todas las redes sociales en día sano ahí nos vas a encontrar obviamente dale like a este vídeo blog yo soy rudy muchas gracias siente la pulpa de sano fruta